Esta canción es un homenaje del dúo Nosotros para todos los grupos de autoayuda que sí saben sacar la fuerza de adentro del alma. Cuando resulta todo difícil Cuando la esperanza se va Cuando se vuelve noche tu vida Se nubla todo y parece que el sol no quiere alumbrar Dale una vuelta y mira distinto Piensa que todo puede cambiar Toda la fuerza que te hace falta La tienes dentro del alma Y ahí la vas a encontrar Palante, palante, camina No te detengas jamás Palante, palante, con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mírale entre el futuro Porque algo bueno vendrá Palante, palante, camina No te detengas por nada Palante, palante, con fuerza Que sí se hará realidad El sueño que andas buscando Esa promesa de vida Amor y felicidad Basta de los que siembran el odio Basta de los que empujan pa' atrás Hay tanta gente buena Hay tanta gente buena en el mundo Que bastaría un segundo Para borrar todo el mal Por eso la esperanza no muere Por eso no se apaga la fe Porque cuando el amor es profundo Es permanente y fecundo Y no hay quien pueda con él Palante, palante, camina No te detengas jamás Palante, palante, con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mírale entre el futuro Porque algo bueno vendrá Palante, palante, camina No te detengas por nada Palante, palante, con fuerza Que sí se hará realidad El sueño que andas buscando Esa promesa de vida Amor y felicidad Palante, palante Palante, palante Palante, palante Palante, palante Palante, palante Y vamos pa' arriba, pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Palante, palante Y abajo, y abajo, y abajo Y abajo, y arriba Palante, palante Más alto, más alto, más alto Más alto, más alto Palante, palante Sí Palante, palante, camina No te detengas jamás Palante, palante, con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mírale entre el futuro Porque algo bueno vendrá Palante, palante Palante, palante Camina No te detengas por nada Palante, palante, con fuerza Todo se puede lograr Levanta bien la cabeza Y mírale entre el futuro Porque algo bueno vendrá No te detengas por nada 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 到底